Contamos contigo, Clarita. Bienvenida. Bueno, gracias. Como todos los martes ya me pusiste aquí y me pones a correr y a preparar y ¿qué voy a contar? ¿qué voy a contar? Y me pongo nerviosa. Pero estoy feliz porque cada vez tengo más amigas. ¿Ah, sí? Sí. Tiene su club de fans. No tengo club de fans, pero me escriben gracias por tus comentarios. Es que lo que yo siento es que es experiencia propia. Y hoy precisamente quiero contarles una experiencia que tuve hace dos años. Me invitaron a una conferencia y el tema era algo sobre superación personal, pero el tema era sobre el dinero. Y yo dije, bueno, voy a ir a esa conferencia y de qué se trata. Para no hacer la historia muy larga, el tema era cómo el dinero que yo pueda generar importa también en el hogar. No importa si es poquito o mucho, pero lo que importa es que ese dinero que tú hagas te genera a ti como mujer, como persona, un valor. O sea, todas las mujeres o en general, por ejemplo, para ir un poquito más en mi historia atrás, yo soy hija de, somos cuatro hermanos, yo soy la hija menor. Entonces siempre mis hermanos me han cuidado. Cuando cumplí mis 15 años, cuando salí de mi high school, ellos siempre han estado pendientes de mí, pendientes de mí. Terminé el high school, mi hermana me regaló para que estudiara en la universidad. Y yo nunca pensé que ahora, ahora me pongo a analizar y yo nunca pensé en trabajar. No, no. A mí, a mí, mis padres ni mis hermanos nunca me dijeron, bueno, ya vas a terminar tu high school y te tienes que ir a trabajar. A mí siempre como que he sido una. A confamiliar a trabajar. Una mantenida. Y terminamos la universidad y te encuentro a ti y encuentro quien me mantenga. Se ganó la lotería con este príncipe. Bueno, hasta allá no sé. Bueno. No, pero fíjate lo que son las percepciones. Después echamos el cuento de las del pan. ¿De acuerdo? Sí, sí. De las tapas del pan. Yo, con todo el amor que siento por ella, yo digo, no trabajes, no hagas, ¿qué necesitas? Yo, yo te lo doy, yo, yo trabajo, no, tú no te preocupes, tú no te estreses. Y ella lo ve de otra forma. Claro, en esa conferencia me di cuenta que estábamos haciendo mal, que tú me estabas haciendo mal a mí. Sí. Claro, porque el que uno vaya a trabajar y genere un dinero, uno se siente que uno vale. Que yo puedo. Entonces, es un valor propio que yo me doy. El autoestima. Una autoestima alta, donde yo me puedo comprobar de que yo, no importa la cantidad, pero lo que importa es que yo soy útil, yo puedo hacer cualquier profesión. No necesariamente tengo que haber ido a la universidad, yo puedo ir y limpiar una casa. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando yo llegué a este país? Yo trabajé limpiando mesas y cuando a mí me llegaba el dinerito, yo me sentía feliz. Pero eso no me duró sino como dos meses porque luego me echaron. Y adivina por qué me echaron. Me dijeron, si tu esposo trabaja en televisión, ¿tú qué haces trabajando aquí? Ese trabajo se lo tenemos que dar a otro. Y me echaron. Sí, ese es un buen, yo no me acordaba, sí. Cuando ellos se enteraron que yo trabajaba, recién llegado en Univisión, a Clarita la corrieron del trabajo. Y me sentí mal, yo sentí, yo estaba contenta. No era un trabajo. Pero sentiste una desvalorización. Claro, porque no quiero decir que fue por discriminación o nada por el estilo, nunca nos hemos sentido así. Pero yo hacía bien el trabajo, yo estaba contenta porque yo me iba contenta. Yo me acuerdo que era pantalón negro, una blusa blanca. Yo la planchaba, así me quedaba bien bonita. Yo me arreglaba, me iba a pintar. O sea, todo esto hace que uno se valore uno mismo. Es parte de la persona. Es parte de su personalidad, del deseo que uno quiere salir adelante. Y entonces, cuando fui a esta conferencia, me di cuenta que, sí, nosotras no importa el dinero que ganemos, tenemos que dar nuestro propio valor. Pero nosotras mismas nos tenemos que dar ese propio valor. Puede ser cultural. Puede ser que el sistema donde nos desenvolvimos haya sido padres machistas, vamos a decir, o padres que no dejan ir a trabajar, o señores que no dejan trabajar a la esposa porque se tiene que quedar en la casa, cuidando a los niños o haciendo labores del hogar, que con todo amor nosotros lo hacemos. Pero si podemos salir y hacer cualquier trabajo y generar un poco de dinero, eso te da mucha fuerza, te sube la autoestima y te sientes valorada. Porque en el fondo la mujer también es una persona con muchas capacidades, que incluso yo le he dicho aquí, creo que con más capacidades del hombre. Nosotros no podemos tener un hijo, por ejemplo. Nos moriríamos. Si con una inyección yo me desmayo, imagínese cómo será tener un hijo. La mujer tiene muchas capacidades y lamentablemente hay muchos hombres que le tapan, le niegan, oprimen esas capacidades de la mujer. Y aquí en este país es lindo porque venimos todos a salir adelante. Entonces hay esa mentalidad de que podemos trabajar, de que no necesariamente nos quedamos en la casa. Entonces yo estoy segura que muchas de las señoras que me están escuchando no solamente trabajan en la casa, en su hogar, con sus hijos, con su esposo, sino que salen y trabajan y traen un dinero al hogar. Entonces a veces uno se siente muy estresado y el dinero no alcanza, pero si lo vemos desde otra perspectiva tenemos que verlo de manera de sentirnos contentas y satisfechas con nosotros mismos. No es la cantidad de dinero que puedas aportar. No, es el sentirte valorada, el que cualquier dinero que tú puedas generar es un valor agregado para ti. Claro. Y que sigue pasando. Porque todavía, el otro día lo hablábamos y me decías, ya me siento bien con todo el tratamiento que estoy haciendo, quiero volver a trabajar, quiero volver a generar mi propio dinero. Y yo caía en lo mismo. Y yo decía, no necesitas, no te estreses, no te preocupes, recupérate. Me decían, no, yo quiero trabajar, yo quiero ayudar. Yo sé, ella también, obviamente, estando a mi lado y todo lo que hemos aprendido de finanzas, me dice, yo quiero aportar. Y de ahí es que nace la idea de que ella haga lo de los gastos finales, que le gusta ayudar a las personas mayores. Este segmento nace de esa idea de aportar. Y pues para mí, bienvenido. Clarita siempre ha sido una mujer que ha aportado muchísimo en mi vida. Yo no creo que hubiera logrado las cosas que he logrado en mi vida sin el aporte de ella. Y siempre lo reconoceré. Pero este tema del trabajo es un tema importante porque es como esta abuelita que le ayudé con unas becas hace años. Y me dijo, ¿y por qué vos quieres estudiar? Me dice, no, porque me casé, tuve hijos, tuve nietos, enviudé. Y ahora que no tengo nada que hacer, quiero hacer lo que siempre quise hacer, estudiar. Claro, nunca es tarde. Entonces, la mujer nunca debe perder esa intención. No hay edades. En cualquier momento que uno lo sienta, puede ser que no hayamos tenido tiempo, pero encontraremos el tiempo. Por ejemplo, ahora yo he tenido el tiempo de poder estudiar la biodescodificación. Y es un tema que me apasiona y yo lo tenía guardadito. Yo no sabía que yo tenía eso. Entonces, hay que buscar lo que a ti te gusta porque lo que a ti te gusta te puede generar dinero y lo haces con mucha.